Un automóvil recorre una distancia de 360 millas en un tiempo de 4 horas y 30 minutos. Y nos preguntan, ¿cuál fue su rapidez media en millas por hora? Lo primero que vamos a hacer es escribir la información que nos da el enunciado. La distancia recorrida por el automóvil, que es igual a 360 millas. Y esta distancia la vamos a denotar con la letra D minúscula. Y tenemos que D es igual a 360 millas. Y también nos dan el tiempo que le toma recorrer esa distancia al automóvil, que es igual a 4 horas y 30 minutos. Y vamos a denotar este tiempo con la letra T minúscula. Y tenemos que T es igual a 4 horas y 30 minutos. Y antes de continuar, vamos a convertir los minutos a horas, para tener expresado el tiempo solo en horas. Para eso vamos a escribir el factor de conversión que nos relaciona las unidades de horas con minutos. Y tenemos que 1 hora es igual a 60 minutos. Y tenemos que 30 minutos es igual a 30 minutos sobre 1. Que multiplica al factor de conversión escrito de la siguiente manera. En el denominador escribimos 60 minutos. Y en el numerador 1 hora. Y observamos que las unidades de minutos en el numerador se cancelan con las unidades de minutos en el denominador. Y multiplicamos las fracciones. 30 por 1 hora es igual a 30 horas. Entre 1 por 60 es igual a 60. Y esta división es igual a 0.5 horas. Por lo tanto, 30 minutos es igual a 0.5 horas. Entonces, el tiempo que le toma recorrer esa distancia D al automóvil es igual a 4.5 horas. Continuamos. Y lo que nos pide el problema es calcular la rapidez promedio del automóvil. Para eso vamos a usar la siguiente expresión. La rapidez media que vamos a denotar con la letra V subíndice M es igual a la distancia total recorrida entre el tiempo que le toma recorrer esa distancia. Y al aplicar esta definición tenemos que la rapidez media del automóvil es igual a la distancia total recorrida. Es decir, 360 millas. Entre el tiempo que le toma recorrer esa distancia. Es decir, 4.5 horas. Y esta división es igual a 80 millas por hora. Entonces, para concluir, tenemos que la rapidez media del automóvil es igual a 80 millas por hora. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lab ¡Gracias por ver! Chacéns! Más de este tema en